Se pierde, se pierde, se pierde, se pierde Por amor bendito, orgullo, esperando en un anillo Y en tu sola vez que más tengo, con tu propio guaguancón A la vez, a la vez, ¿de dónde vas? Pobrecita que quedaste con tu propio guaguancón A la vez, 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 ¿de dónde vas? Pobrecita que quedaste con tu propio guaguancón A la vez, 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 a la vez Y en tu sola vez, mi amor, ya no voy a sentir de que quedaste con tu propio guaguancón ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí!